Esta práctica sociocomunitaria surge con un grupo de la Facultad de Ciencias Humanas. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas, una materia que es Historia Económica y Social, y junto con un grupo de Psicología Evolutiva y de Seminario de Práctica de Ciencias Jurídicas, conformamos un equipo y la idea fue, digamos, que se realice la práctica en este espacio. Los chicos vinieron y tuvieron que dar clases, elaborar su práctica, planificar sus clases, junto con los estudiantes de este SEMMA. Fueron cinco encuentros en donde los chicos de Ciencias Jurídicas trabajaron el tema que tenía que ver con política pública, sobre todo porque, bueno, como ustedes saben, aquí hay una gran problemática que tiene que ver con un basural a cielo abierto que se encuentra a pocos metros y que nosotros, como equipo docente de aquí del SEMMA, ya hace muchos años que intentamos que se dé a conocer a la sociedad para que se realice alguna intervención justamente desde el gobierno en lo que es ese basural. ¿Cuál es la importancia de que se reúnan los niveles educativos para la concientización y para la capacitación sobre los derechos que tenemos como personas? Me parece que tiene que ver fundamentalmente con el rol que cumple la universidad, en nuestra sociedad. Me parece que la práctica sociocomunitaria, una práctica sociocomunitaria bien pensada, bien hecha, tiene que ver con el territorio, con generar un impacto real en el territorio. Y un poco es esto lo que estamos buscando, que la práctica que hicimos con la gente de Ciencias Jurídicas y también con el grupo de estudiantes de Económicas, con el grupo de Psicología Evolutiva tenga justamente eso, un impacto de decir, bueno, son dos niveles educativos, pero independientemente de eso, intentamos comprender una problemática, intentamos abordarla a partir de un dispositivo real que tiene que ver con la presentación de un proyecto, porque si no también un poco nos quedamos con decir, sí, hay que solucionarlo, hay que solucionarlo y nunca hacemos nada.